Muy buenas noches amigos y amigas de este nuestro canal Rituales de Magia aquí en YouTube. Recordarles que tengo Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos y este Rituales de Magia, ambos firmados como Luis A, que soy yo y tengo Rituales de Magia Blanca para ti, en donde firmo como Sindra Dark, es decir, soy yo. ¿Ok? Eso queda claro, tengo tres canales en YouTube sobre esto. Tengo aquí un recipiente, pero no me alcanzan los tres limones. Recordarles que vivo en Barcelona y los limones son de este tamaño, son demasiado grandes para entrar en un frasco, si tú tienes un frasco, en buena hora. Tengo aquí un recipiente de vidrio cristal, este es un pírex. Tengo una vela verde, tres limones, agua del grifo. Aquí debo sacar siete monedas, que las monedas no se ponen sobre la mesa, cerillas para encender la vela verde, que te voy a pedir. Eso sí, cuando trabajes cuestiones de salud y dinero, siempre la vela verde. Si no tienes vela verde, pues será una blanca, que la blanca sirve para todo. Pero, si puedes, consíguete una vela verde, porque la llama de la vela verde tiene mucho, mucho poder. Y esta, ¿por qué no quiere prenderse ahora? Ahora, las heridas no se soplan. ¡Uh! Madre mía, que no quiere apagarse. Ahora, no quería apagarse. Bien, tengo una hoja de papel y cualquier color de rotulador, color o lapicero. Vas a coger una hoja. Vamos a hacer este ritual paso a paso para atraer la suerte, el dinero, la abundancia y la prosperidad a tu casa, a la persona que escribas aquí o a la dueña de un negocio, para hogar, casa o negocio. Para que haya más abundancia, más clientes, más gente, rompemos en el papel los cuatro lados de una hoja, porque tendría que ser rectangular, triangular, no creo que valga. Bueno, si tuvieras la hoja blanca, genial. Vamos a cargarlo con las diez yemas de los dedos. Y lo vamos a pasar por las palmas de las manos, donde tenemos las líneas de la vida, del corazón, del conocimiento. Lo cargamos, agitamos dedos. Esto que hago aquí, lo tienes que hacer entre un minuto a dos minutos. ¿Ok? Entre un minuto a dos minutos, bates los dedos, cargas la energía y con cualquier rotulador vas a escribir el nombre. Si yo quiero hacer este trabajo para él que tiene un negocio o para ella que tiene un negocio, pues pongo el nombre de él o de ella. Pero si quieres, lo haces para ti. Y yo soy Juan Pérez Galdós. Uy, me salió el nombre del escritor. Poeta. Nada más que un nombre. En el papel, como quieres que el dinero venga a ti, lo vas a doblar hacia ti. Puedes doblarlo una, tres, cinco, nueve, números impares. Yo cada doblada es un golpe. Una, dos. Y en el tercero que vas a hacer, vas a usar la vela que estés usando. En este caso, yo la verde, que la pobre tiene una mechita muy pequeña. Pobrecita. Estará por acabarse. Dejas una gotita de la cera y con eso vas a sellar el éxito. Las lágrimas, que sería la cera derretida de una vela, son tus lágrimas, tu desesperación, tu impotencia. Mira, aquí se me cayó un poquito. Mientras va secando, voy limpiando mi mesa. Mucha concentración, por favor, mucha concentración. Esto de aquí, una vez que has escogido el pírex o el frasco donde te entren tres limones, lo dejas en el centro del papelito. Vas a colocar el limón y lo vas acariciando uno a uno. Y vas a pedirle al limón, yo te doy el poder, para que tú te encargues de traerme productividad, prosperidad, abundancia, dinero y que elimines todo eso que me ata, que me perjudica y me obstaculiza, que me impide seguir adelante. Lo dejas. Acaricias. Yo te doy el poder para que tú me traigas la prosperidad y la abundancia y me elimines todo el daño que tenga encima, que me impide seguir avanzando. Palabras que te salgan del corazón. Estoy pidiendo porque me quite todo ese muro que no me deja seguir avanzando en la prosperidad y en la abundancia. Y de esta forma vamos a lograrlo. Bien, tres monedas, tres limones y ahora vamos a sacar. A ver, que este papelito está que baila y no me deja concentrarme. Voy a sacar tres monedas. Una, dos y tres. Cualquiera, pero que estés usando, que estés usando hoy por hoy. Las vas a coger con las manos, una a una, que toquen todas las yemas de tus dedos. Todas las yemas de tus dedos y lo vas a cargar de energía. De esta forma, entre un minuto a dos, juega con las manos y vas a dejarlo caer. Uno, dos, tres. Y una vez que has ingresado las monedas, vas a dejar caer el agua. Intenta cubrir los limones con agua. Y haz que este simple trabajo te dé recompensas a ti. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Es decir, cualquier día de la semana lo puedes hacer. Yo te aconsejo martes y viernes una velita verde o blanca. Y vamos a pedirle entre un minuto a dos a este trabajo que abra todas las puertas que impidan que nosotros sigamos avanzando en la prosperidad y en la abundancia. Que el dinero venga a mí, venga a mí, venga a mí. Y no se quede nunca estancado. Que se reproduzca. Que esas tres monedas simbolicen el dinero de mi ofrenda. Para que el dinero crezca y venga a mí. Que el limón se encargue de limpiar todo daño. Todo impedimento que haya aquí. Mientras yo voy cargando, yo te voy a agradecer que te suscribas al canal Detalles, Flores y Sabores, que es un canal de repostería. Y que me sigas viendo. Simplemente que me sigas viendo. Yo soy el mismo de siempre. Que intento compartir contigo. No solo mi voz en estos trabajos. Si no te intento compartir cosas que puedas aprender. Porque yo no nací aprendiendo. Como es la repostería. La cocina. Como son las cosas que yo veo y quiero compartir. En mis paseos. En mis viajes. En todo lo que yo tengo es para ti. Entonces te doy todas esas posibilidades. Para que no solo todo sea brujería. ¿Ok? Dios te bendiga. Y a seguir adelante. Que todo esto cambiará. Esto que estoy haciendo son tres cruces. Que siempre suelo hacer a mis trabajos. Para que le den productividad. Esto lo puedes tener. Todos los días que quieras. Si ves que algún limón cambia de color. O se ve feo. Pues lo retiras y lo cambias por otro. Simplemente tocándole. Y tú le dices. Yo te doy el poder para que me limpies. Y me des la prosperidad. Lo ideal sería en un frasco. Que tú lo puedes sin tapar. Tenerlo como un adorno. Pero como son limones grandes. Pues esto lo puedes entrar en cualquier parte. De tu casa o negocio. Y nadie tiene que saber qué es. Hasta pronto. Y buena suerte.